Claro, de la alfombra roja, recordemos, se entregaron en Catamarca el sábado pasado a las producciones televisivas y radiofónicas del 2020 y fueron algunos representantes cordobeses que estuvieron, por supuesto, nominados. Sí, acá por Córdoba, digo, además de Danina Soria que ganó, Canal C estuvo representado por el contador Ayaza, fue el contador, fue nuestro amigo Manuel Manita y Joel Albarrán que estaban ternados en el noticiero, en un noticiero, bueno, finalmente no obtuvieron el premio, pero ya estar nominado es un gran álvaro. Así es, vamos a compartir unas imágenes también de ellos con los looks, así de la gran ceremonia, es verdad, estaban nominados como mejor programa periodístico y se fue para San Juan con un programa de la mañana en San Juan. Ahí están, están buscando la foto, están buscando la foto, por eso lo están. Bueno, ya lo vamos a compartir. Lo interesante, digo, es que también este Martín Fierro Federal ha adquirido con el paso del tiempo, porque yo muchas veces me he manifestado en contra, o sea, hay un Martín Fierro para Buenos Aires y uno para lo del interior. Un gran detractor de eso también era Brizuela, Víctor Brizuela, decía, no te quiero un Martín Fierro dividido, decía. ¿Pero qué es eso? ¿A dónde se ha visto? Sí, hay un buen programa de televisión, sí, ¿de dónde? De Misiones, ¿qué gana el de Misiones? Hay un buen noticiero, ¿de dónde? Del Chaco, listo, gano el del Chaco. Y si no, que lo gane Castro, Nelson Castro, que se ha cansado de ganar Martín Fierro. Sí, y anda dando vergüenza, papelones hace. Pero bueno, no me quiero meter en un tema ese, porque yo tengo una posición clara, firme, tomada. A vos te gustaría que sea uno solo, una sola estatuita de reconocimiento a nivel general. Bueno, ¿qué más? Empezamos a ver los looks de la alfombra roja, fundamentalmente haciendo foco en los cordobeses y cordobesas en esta oportunidad. La gran ganadora de la noche, como mejor labor periodística con su programa Día 7, que se emite por Canal 10, los domingos, Janina Soria. Qué lindo, le mandamos un beso enorme, Che, Janina. Muy bien, muy, pero muy, muy. Alguna vez fue acompañante mío en ida y vuelta, fue a hacer reemplazos, Che, y qué bienvenida. Mirá qué lindo, tenía puesto un vestido de la diseñadora Cristillar, en color colorado, divino, y todo el detalle de flores bordadas a mano y con la espalda semidescubierta. Con un escote profundo y el rojo queda tan pero tan bien a las morochas y para una noche tan especial, acertadísimo el look y, por supuesto, la figura de ella acompañando. Bueno, simpática, talentosa, carismática. Janina Soria se quedó con la estatuilla, se trajo a Córdoba el Martín Fierro Federal con su trabajo como mejor labor periodística. Compartí a la eterna con, te dije, ¿no? Con tres hombres y entre ellos estaba también Carlos Aira Bedian. Muy bien, seguimos. Aquí la vemos a Carla Dogliani, la bicho. El programa Pai Los Bar estaba nominado para los Martín Fierro como mejor programa de entretenimiento. Que se puso un vestido de la diseñadora también Cristillar, con un escote corazón profundo, que tiene un detalle de transparencia. Azul y blanco y con un lazo marcando la parte de la cintura. También muy pero muy sexy y a la altura de las circunstancias. En una entrega de Martín Fierro o cuando uno se pone un vestido largo, está realmente a la altura de las circunstancias. No lo ganaron al Martín Fierro, pero bueno, el look de ella estaba muy pero muy bien. Aquí a quién lo vemos, a Carlos Aira Bedian con su esposa, con un look llamativo, realmente no pasaban desapercibidos. Él con ese traje a cuadros y ella con un look total estampa, full estampa, fundamentalmente con colores fuertes y con una estampa floral. Muy elegante los dos, Carlos y su mujer, muy elegante. Che, qué bárbaro. Bueno, ellos estaban nominados, el programa de ellos Inocentes y Culpables, que se esmite los domingos al mediodía por Canal 12. Y estaba nominado el programa como mejor programa periodístico, compartía la terna con Córdoba Noticias y no lo ganaron a la estatuilla. Y a su vez también él estaba nominado como mejor labor periodística. Se vino con las manos vacías, pero por lo menos fueron allí a la entrega y realmente a esa noche tan pero tan especial. Pincha no le faltó, o sea, bien, bien. Bueno, ella fue la conductora, Karina Mazoco, vestida de negro con un total black y tenía puesto como una calza y una remera negra y a su vez arriba le había sumado una falda de eco cuero asimétrica. Sí, Karina Mazoco hizo la conducción de esta noche tan pero tan especial que la pudimos ver a través de la pantalla de Canal C el día sábado. Muy pero muy linda ella. ¡Ja, ja, mira! Y aquí están, desde la casa, este tridente José Ayaza. Está también Emanuel Manita, productor del noticiero Córdoba Noticias, el noticiero nominado. Y Joel Albarrán, su conductor, recordemos que estaban nominados por la producción periodística en la labor del año 2020. ¡Qué fachero, che! Los tres muy facheroes, ¿no? Joel, sí, muy bien, en color azul, azul marino el traje con la corbata allí haciendo juego. Y José Ayaza y Emanuel Manita fueron a los clásicos, a los básicos, el traje que nunca falla, blanco y negro. Camisa blanca y el traje negro, muy elegante. Me contó un pajarito, Moni, que estos tres muchachitos comieron y tomaron muy bien el sábado de la noche. Sí, me imagino que sí, realmente. Fiestón, era un fiestón. Y se quedaron a dormir allá, no es que salieron a la ruta, no, no, no. ¡Qué hermoso! Llegaron una noche y me dice, ¿cuántas horas le pusieron de Catamarca? Cuatro horas vaya a Catamarca, aquí en paradas técnicas. Para aquí que están venidos parando todo el viaje. ¡Qué lindo! Le mandamos un saludo. Un gran saludo para Córdoba Noticias, que actualmente hacen un gran trabajo y se emite también de ese programa. Cuando terminamos nosotros, viene Córdoba Noticias aquí por esta pantalla. Los grandes ganadores de la noche, bueno, la vemos allí a Janina Soria, que destacábamos su trabajo. Y está Victoria Val, que ella también ganó el Martín Fierro. Ella tiene su programa que se llama Humor al Sillón. Se emite los sábados y los domingos por la pantalla de Canal 12. Y se llevó el mejor programa, la estatuilla, como mejor programa de humor. Humor al Sillón. Mira vos, Che, qué bueno. La verdad que sí, muy bien. Estas dos chicas fueron las únicas ganadoras de los 10 ternados que había cordobeses. Exactamente. Estas fueron las dos chicas ganadoras, así que las felicitamos. Y están con Hernán Domínguez, que es el director de Ideas HD Producciones, ¿sí? Claro, así es. Bueno, qué lindo, Che. Bueno, bueno. Están nominados, es un mimo. Ah, pero y acá está, mirá, está Marcelita Palermo, mi amiga. Mirá qué linda que está la Marce. Ahí compartimos el look de Marcela Palermo con un vestido también muy llamativo, con un escote profundo, apostó el color turquesa, con todo un detalle pintado en flores. Muy, pero muy linda. Y recordemos el programa que ella conduce actualmente por Canal 10, Pailos Bar, estaba nominado como mejor programa de entretenimiento. Claro, ahí está el flaco Pailo, está Marcelita Palermo y mi amigo Fabián y Fabián Torres. ¿Estás saliendo al aire actualmente? El horario es de 9 a 11, sí, tengo entendido que sí. Bueno. Desde el 2020. Bueno, le mandamos un saludo a todos los chicos, Che, qué lindo, qué lindo. Yo les voy anticipando que Pato a la mañana se está preparando para el año que viene. Yo, por las dudas, estoy ya hablando con Corujo por la pincha, que el vago no estaba nominado, ni tenía ni idea del programa. No tenía ni idea. Y bueno, vamos a ver qué pasa, viste, que la vida sorprende, porque esto fue la premiación a las producciones del 2020 y nosotros arrancamos en mayo del 2021. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Hay que remar mucho. Bueno, nos vamos a la última pausa remando, mi querida señora, ¿con qué música? Ay, bueno, ahora te cuento. Bueno, y si no... Con Los Ángeles Azul, sí. Uy, me gusta, me gusta. Vamos con la música.